Hola Miami, llegué a la ciudad del sol Qué bien se siente tu calor Eres para mí, el aire que yo respiro Miami te necesito, te llevo en mi corazón Oh na na eh, na na, oh na na eh, oh na na La calle me llama, Miami me llama Oh na na eh, na na, oh na na eh, oh na na Mi gente me llama, Miami me llama Río Five, dime papi que es la que hay De Cuba, que volada, no te digo un bye Y de Chuna Homie Se siente caliente, en Miami se respire el ambiente Se siente caliente, la alegría de mi gente no miente Se siente caliente, en Miami se respire el ambiente Se siente caliente, la alegría de mi gente no miente Oh na na eh, na na, oh na na eh, oh na na La calle me llama, Miami me llama, oh na na eh, oh na na, oh na na eh, oh na na Mi gente me llama, Miami me llama Se siente caliente, en Miami se respira el ambiente Se siente caliente, la alegría de mi gente no miente Te veo, te veo, ay no sabes cuánto te deseo Te veo, te veo, doy mi vida por ti y me lo creo Oh na na eh, na na, oh na na eh, oh na na La calle me llama, Miami me llama Oh na na eh, na na, oh na na eh, oh na na Mi gente me llama, Miami me llama Yo creo que para el mundo entero somos el centro Andy Falcón, Jay Simon, el binomio perfecto Oh, 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 oh Oh, 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 oh